Buenas tardes, buenas noches. Desde donde me vean, en la Torre de Agua de Debrecen, hago otro programa de Estado Natural Viajero y hoy les voy a mostrar la zona deportiva, un estadio de fútbol muy bonito de un equipo completamente desconocido en la esfera internacional, el Debrecen Football Club. Espero que les guste esta pequeña historia y los alrededores de esta zona que propicia el estadio, la casa de este equipo de fútbol. Bienvenidos. Ubicado en Nayerdo, que es el Parque del Bosque, en la ciudad de Debrecen, una ciudad que está cerca de 233 kilómetros de Budapest, se encuentra Debrecen. Y esta zona, Nayerdo, el Parque del Bosque, está a dos kilómetros del centro de la ciudad. En esta zona pueden observar ustedes un estadio futurista, un estadio reformado hace relativamente poco, unos 10 años, que se llama el Estadio de Debrecen. Estadio que es internacional, con todas las muestras de la FIFA, en la cual la selección nacional de Hungría, sub-20, sub-17 y la absoluta, la roja, cumple partidos de eliminatorias y europeos. El estadio tiene una ocupación de 18 mil personas y fue hecho después de la famosa Ley Puskas, que estableció que en Hungría se apoyara el fútbol para que volviera a ser un deporte notable. Como ven, hasta el momento los resultados no han sido los más óptimos y la liga húngara es de un nivel bastante bajo. Sin embargo, los estadios cumplen las normas de calidad, están muy por encima de la calidad futbolística de los equipos. Estos son los bajos del estadio de Debreceni, en la zona de Nayerdo, el sitio que conocen como el Gran Bosque. Hoy va a haber partido, por lo que se empieza a organizar la logística. Pueden ver, hay un complejo deportivo, hay una zona para trotar alrededor de un kilómetro, hay tiendas deportivas, hay un gimnasio, hay una tienda o hay una clínica de ortopedia. Miren los espacios que hay bajo el estadio. No es un equipo muy representativo en Hungría. Los equipos representativos de Hungría están en Budapest, que mayoritariamente es el Ferenvaros, lo que llaman las Águilas, Fradi y el Juppest, pero ya ha venido a menos. Está el Hombet, que es el famoso equipo de Ferenk Puskas. Y estaría otro equipo como el MTK Budapest. Se llama el Estadio Nayerdei, inaugurado entre 2013-2014, en lo que les había comentado del plan Puskas, desarrollar infraestructuras para que el fútbol húngaro tenga mayor relevancia en los próximos años. Como todo estadio en Hungría, es una costumbre encontrar una tienda de fútbol, siendo el lugar donde los aficionados pueden encontrar camisetas, bufandas, banderas y otros artículos con los colores y el escudo del equipo, permitiéndoles mostrar su apoyo de una manera orgullosa y entusiasta. Además de la ropa y los accesorios, la tienda también ofrece una selección de souvenirs y recuerdos, ideales para los aficionados que deseen llevarse a la casa un pedazo de la historia del club. A primera vista, este es un lugar atractivo para cualquier aficionado al fútbol y este equipo, que aunque no sea de los más ganadores en Hungría, ya que los clubes de Budapest suelen dominar el campeonato doméstico, conserva el orgullo de ser el equipo más ganador por fuera de los conjuntos de la capital, teniendo un palmarés de títulos bastante respetable, con siete ligas nacionales y seis copas de Hungría. Los colores que prevalecen en la tienda son el rojo y el blanco y ofrece bastantes camisas de todo tipo, con precios variables que van desde los 35 euros, con un marketing de objetos y en el que se puede encontrar más que camisas. La forma cariñosa de llamar al equipo es Loki, debido a su nombre extenso asociado a los trenes. Se llama Club Deportivo del Ferrocarril del Debreceni, muy largo, por lo que se conoce como Debreceni o sus iniciales DVC-SC. En la tienda del equipo se encuentran hasta vinos con el nombre de El Debreceni. En esta misma tienda y sin salir del lugar se encuentra un pequeño y vistoso museo que nos recuerda la historia de ese segundo equipo húngaro que ha llegado a jugar a instancias de grupos en la Liga de Campeones. Algo muy difícil por el nivel del fútbol local, ya que solamente el Debreceni y Ferenvaros de Budapest han logrado. Y aquí se recuerdan esos logros históricos, además de mostrar las copas obtenidas. Es una maravilla ver cómo entre trofeos y fotos, uno se interesa por los logros de este equipo, donde se puede ver en esas galerías algunos objetos de los propios jugadores. Quizás el fútbol húngaro no esté en el primer plano europeo y mundial, pero ver un museo de un equipo de estos de Liga Local húngara y recordar esos pequeños logros me hace sentir aprecio por este país y un deporte que los dio a conocer mundialmente a los magiares, siendo subcampeones mundiales en dos ocasiones, en 1938 y 1954. Sigamos viendo la vida de este equipo en copas, fotos y un espacio que genera admiración por el respeto con el que se exhibe cada detalle. Gracias por ver el video. En el museo hay espacio para todos. Los nostálgicos que se quedan viendo partidos del pasado, los niños que tienen su pequeña cancha donde juegan y otros tantos que entran al lugar previo a los partidos para comprar esa prenda, sea camisa, bufanda o gorra, que los haga sentir más cercano al club de sus amores. Damos un último paneo a la tienda, bastante bonita y atractiva y para salir a seguir recorriendo los exteriores del estadio previo a un día de partido por la Liga Local húngara. Este es el Estadio Nayerday de Debrecen. El Rojo y Blanco, el bar del Debrecen, en el Estadio, vamos Loki, aquí se pueden comprar las entradas, aquí la gente hace su parada inicial día de partido, hoy es partido aquí. Hay un gimnasio que se llama Unifit. Me aprecien, el estadio es muy, muy bonito. Mi tía que no es futbolera y me está acompañando en este trayecto, está encantada con el estadio. ¿Te gustó? Sí, muy bonito. Muy amplio. Es muy amplio. Hoy tienen fútbol. Miren, el estadio. Se llama Nayerday Stadium, el estadio del bosque grande. Han visto un estadio con todas las normas requeridas por la FIFA, en una zona arborizada, es un parque que tiene más de mil hectáreas y donde juega el Debreceni, un equipo de esta ciudad, la segunda ciudad de Hungría. Les recuerdo así como por cultura general, para todos los que están viendo este programa, que la Liga Húngara solamente cuenta con 12 equipos, juegan 33 fechas. Tres veces se encuentran los equipos en recién temporada. Son 12 equipos y a veces los equipos juegan una vez local y dos veces visitantes entre sí. Eso tiene que ver porque el fútbol húngaro hace bastante tiempo, entró en crisis y de 16 equipos que había, se pasaron a 10 y después se pasaron a 12. Mayoritariamente los equipos en Hungría son de la capital, Budapest, alrededor de 4 a 6 equipos y el resto de otras pequeñas ciudades como Debrecen, Miskolk o la ciudad de Soprón o Ior. En la actualidad, primera división 12 equipos, segunda división está alrededor de los 20 equipos. Espero que les haya gustado esta pequeña nota futbolística. No acostumbro a ser muchas, pero viajando se tiene que dar un poco de cultura futbolística. El estadio es un símbolo de progreso y desarrollo en Debrecen, reflejando el compromiso de la ciudad con el deporte y la recreación. Su construcción ha contribuido a revitalizar la zona circundante y a atraer visitantes de toda la región, fortaleciendo aún más el estatus de Debrecen como un importante destino deportivo en Hungría, en el cual se tienen los escenarios y los éxitos futbolísticos quizás estén por lograrse. Con esta última vista desde la Torre del Agua, un lugar muy cercano al estadio, en el que vemos cómo el fútbol es un asunto de interés social y público, despido otro programa de estado natural viajero. Viajar despierta todo tipo de pasiones y la del fútbol es una que llevo a todas partes. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos por lugares así encantadores. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.